El vicepresidente de la República, autoridades de CEPA y de Avianca Holdings S.A. anunciaron una millonaria inversión en la ampliación y modernización del aeropuerto internacional, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Claudia Cusco nos tiene los detalles a continuación. La inversión proyectada en puertos y aeropuertos este año asciende a un total de 41 millones de dólares. La mayor parte será destinada a la continuidad de obras que contemplan la ampliación y modernización de la terminal aérea en Comalapa. Solo en el aeropuerto internacional, Monseñor Romero, vamos a ejecutar un promedio de 35 millones de dólares. La mayor cantidad de esta inversión irá dirigida a la primera fase de ampliación, que son cuatro grandes salas de espera, que son cuatro lugares para estacionamiento o acoplamiento y de aeronaves que nos permitan una mayor capacidad de cabida. En 2015 en este aeropuerto se invirtieron 20 millones de dólares. A eso se suman 6 millones de la compra de un radar para la seguridad de aeronaves y pasajeros. El presidente de CEPA aclaró que ya cuentan con el monto total a invertir en la terminal aérea. Los 35 millones que se van a invertir son estos 19 millones, ahorros que hemos tenido en los diferentes proyectos en las construcciones y un remanente que venía de la titularización anterior, de la primera etapa. Eso es lo que en total y desde luego parte de fondos propios de CEPA de la rentabilidad que tenemos como aeropuerto. Entre las obras proyectadas figura la construcción de cuatro estacionamientos para aeronaves adicionales, remodelación de estacionamiento de vehículos para usuarios, ampliación de área de chequeo y cuatro salas de espera más para la atención de los pasajeros. Las autoridades de Avianca, aliados del gobierno en este proyecto, destacaron los beneficios. Los resultados se empiezan a ver ya de una manera más notoria, vemos los avances que ha tenido el aeropuerto, tiene mangas nuevas, tiene infraestructura nueva, tiene aire acondicionado nueva, el recarpeteo de la pista, los instrumentos, los radares. Vaya, todo lo que por muchos años se había dejado a un lado, pues hoy se ha abordado y ha hecho una inversión importante. Oscar Ortiz, también comisionado presidencial para la inversión público-privado, destacó además que el puerto de Acajutla este año tendrá una inversión de 5 millones de dólares, el aeropuerto internacional de Ilopango 1.2 millones y el puerto de la Unión 400 mil dólares. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco.